Bien, hola, ¿qué tal madridista? Recuerda dejarle like y suscribiros a este canal, vamos con la noticia de hoy porque el partidazo de cope tienen a un... Bueno, periodista no es, me parece, no sé, una persona llamada Gonzalo Miró, que está allí por su apellido, no por sus méritos propios, por su apellido, que es del Alíptico de Madrid, por lo tanto, antimadridista, y con el tema Vinicius ya podéis entender por dónde van los tiros, sí, le ha criticado de manera fea, diciendo que es un provocador, que es un, bueno, pues cosas que no tiene vergüenza dentro del campo, que vamos, que ese tipo de cosas todo el rato, ya la sabía de memoria, la sabía de memoria, también ha dicho que, una pregunta si Vinicius tendría hueco en el Alíptico de Madrid, dice que no, que ya tienen a Lino, que es un jugador, bueno, discutido en el Alíptico de Madrid, y que Vinicius no jugaría en ese equipo, ¿no?, porque no tiene el nivel suficiente, ¿no? Esto supongo que lo hace de cachondeo, porque si alguien se cree que Vinicius no tendría espacio, hueco, de titular en un equipo como el Alíptico de Madrid, sería ya el colmo, el cachondeo máximo, allí les encantaría a un Vinicius, les encantaría, vamos, allí matarían por defender al jugador, y luego dicen este tipo de tonterías que nadie se cree, y además un equipo que no va a ganar nada esta temporada, que están allí, bueno, están por estar el Alíptico de Madrid, y que diga este tipo de tonterías, de verdad, luego lo que hay que aguantar, ¿eh?, menos mal que Florentino mueve los hilos y controla a todos los medios, menos mal.